¿Y te la ligaste con el rollo ese o qué? Ya ves, y se lo quería todo. ¿Recordáis las palabras que le enseñé? ¿Me quería decir? ¿Sabéis qué significa? No puedes ver la realidad. Estamos todos en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!